Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al canal. En este video les traigo estos collares. ¿Alguna vez ustedes habían oído hablar de la técnica fantasma? Pues esta es. Son unos collares que yo les propongo para estas próximas fiestas decembrinas. Son unos collares que lucen tan bonitos porque este tipo de hilo acerado que se utiliza en estos collares es imperceptible, entonces hace que las piedras, las perlas o cualquier cosa que ustedes decidan utilizar se vea muy bonita en la piel, como si estuvieran suspendidas. Los invito a que se queden conmigo a ver cómo lo voy a realizar. Para realizar este collar vamos a utilizar unas pinzas planas. En este caso yo tengo estas porque en esta parte, esta tiene esa parte plana que a mí me hace falta para presionar las grapas, entonces también vamos a utilizar piedras. Yo voy a utilizar estas que se llaman agatas. Ustedes pueden utilizarlas del color o del tamaño que quieran, en este caso las mías son del número 8 y del número 6. Les voy a mostrar, por ejemplo, esta tuvo un costo de $95 pesos, toda esta tira. Esta tuvo un costo de $75 pesos. Pero miren, esta es una piedra muy preciosa, la agata. Entonces también vamos a utilizar este alambre. Este alambre se llama alambre acerado. A mí me costó un peso el metro y para este collar yo voy a utilizar 3 metros. También vamos a utilizar estos brochecitos que se llaman brochecitos perico. Son de esos brochecitos con los que se terminan los collares. A mí me costó este paquetito con 6 en $10 pesos. Vamos a utilizar grapas. Son estas así, muy chiquititas. Vienen como en este paquetito. A mí me costó $20 pesos. Miren, es así el tamañito del paquetito. Y vienen muchas. Ok, en este caso yo las voy a utilizar color plateado. También vamos a necesitar una argolla y un tramito de cadena. Bueno, vamos a empezar. Aquí tengo yo ya mi alambre. Entonces son 3 metros. Voy a unir las dos puntas. Y busco su centro. Aquí así. Entonces voy a volver... Voy a unir el centro que tengo en mi mano derecha con las dos puntas que tengo en mi mano izquierda. Así. Y vuelvo a sacar el centro de esto. Aquí lo tengo. Entonces ahora voy a hacer un corte... De este lado. Yo voy a cortar aquí. Aquí voy a poner mi brochecito perico. Dos de los alambritos lo voy a meter... Así en mi brochecito. Y me traigo el broche hasta el centro. Ok, ya lo tengo aquí. Así. Ahora lo que voy a hacer en todos estos, en los cuatro, voy a meter una grapa. Y que llegue hasta aquí. Así. Así. Vamos a tomar una grapita. A ver, por acá. Son muy, muy chiquitas estas. A ver, espero estar enfocando bien. Y así puse dos, entonces las voy a traer hasta acá, hasta donde está mi broche. Hasta mi centro. Las voy a deslizar. Hasta acá. Así. Entonces ahí, con la parte plana de mi pinza, las voy a presionar de esta manera. Así. Aquí se puede observar, una vez que la grapa queda de una manera plana, como se ven los cuatro alambres. Uno, dos, tres y cuatro. Vamos a empezar a trabajar con el número uno y luego terminando este nos vamos a ir con el número tres, que sería este que estoy moviendo. Vamos a iniciar poniendo una piedra y una grapa. Así. Yo voy a iniciar con una chica. Y me la voy a traer casi al inicio. Y aquí yo voy a contar unos dos dedos. Si ustedes desean, pueden contar en pulgadas, tal vez darle una pulgada y media o dos. Y presionan su grapa. Va a quedar así de esta manera. Entonces eso permite que la ágata quede así, como suspendida. Y eso es lo que le da un efecto muy bonito. Vamos a continuar. Ahora voy a poner una grande. Y luego una grapa. Y nos la traemos. Para acá. Ok. Aquí yo conté que eran unos dos dedos, igual de esta grapa. Para acá voy a contar dos dedos, a donde queda mi piedra. Y presiono mi grapa por aquí. Ahí está. Ok. Vamos a continuar ahora con una chica. Otra grapa. Y no la traemos para acá. Entonces. Aquí teníamos la última grapa. A dos dedos. Queda mi piedra y luego mi grapa. Y ahí voy a presionar. Aquí yo ya terminé de llenar mi alambre de ágatas. Puse una chica y luego una grande. Entonces, en este lado, pues me queda la grapa aquí abajo. Entonces ya no es necesario poner otra grapa aquí. Aquí lo que voy a hacer es introducir mi alambre. Así por aquí. Por la parte de abajo de la gata. Jalo. Y ahí lo dejo. Esto es nada más como para que me espere este alambre a llenar estos. Recuerdan que empezamos en el alambre número uno. Bueno, entonces les dije que íbamos a continuar en el número tres. Entonces vamos a buscarlo. Era el uno. El dos. Lo veo que está un poquito dobladito para acá. A ver, con paciencia vamos a encontrarlo. Ya. Uno. Dos. Y este es el que vamos a utilizar. El tres. Este. Ok. Aquí cómo le vamos a hacer. Aquí empecé con una chica. Ok. Ahora voy a poner aquí una grande. Y. Su grapa. Son tan chiquitas estas grapas. Pero. Como siempre se los he dicho. Con paciencia. Y disfrutando todo lo que hacemos. Entonces esta pues la voy a poner. A la misma medida que puse. La primera. Es decir. Ahí. Ahí voy a iniciar. Y voy a presionar mi. Mi grapa. Así. Ahí está. Sí me quedo de la misma. A la misma altura. Ahora continúo con una chica. A ver. Ahora otra grapa. Verdad que es fácil hacer. Este. Este tipo de collar. Y queda muy muy bonito. Fíjense que aquí. Sí siento que. Me hacen mucha falta. Mis pinzas planas. Las que la. Tienen aquí. Porque con estas. Puedo hacer muchas cosas. O sea. Con estas. Corto. Cierro argollas. Agua en garces. A plano las grapas. Pero sí sería más fácil. Si lo plano lo tuviera aquí. Ok. Voy a continuar. Entonces teníamos. Una. Chica. Entonces ahora. Una grande. Y vamos a poner también. Su grapa. Y así me voy a ir. Hasta terminar. Todo este alambre. Aquí ya tengo. Llenos. El. Alambre. Número 1. Y el 3. Ahora vamos a. A poner. El 2. Y el 4. Pueden agarrar cualquiera. De esos. Entonces. Aquí que vamos a hacer. Aquí pusimos. Las primeras. Piedras. La siguiente. Tiene que quedar. Entre estas dos. Vamos a agarrar. Cualquiera. Una. Chica. Yo agarré. Una chica. Ok. Es lo mismo. La piedra. La grapa. Así. Y la traemos hasta acá. Entonces. Esa va a quedar. Aquí. Aquí así. Más o menos. Entre. Entre la primera. Y la segunda. Ahí tiene que quedar. Nuestra primera piedra. Del siguiente. Alambre. Y así vamos a ir llenando todo. Aquí ya completé. Mi tercer alambre. Entonces. Quedaron. Los dos primeros. Quedaron así. Así. Y así. El tercero. Quedó. En medio. De estos dos. Ahora mi cuarto alambre. Voy a poner la primera agata. A la misma medida. En la que coloqué. El segundo. Es decir. Aquí así. Y luego la siguiente. Aquí. Vamos a iniciar. Aquí yo puse. Una chica. Entonces voy a elegir. Una grande. Así. Y su grapa. Vamos a traerla. Entonces. Esta la vamos a poner. A la misma altura. De esta. Hasta ahí. Una vez que ponen ya. Su primera. Agata. O su primera grapa. Ustedes pueden ir. Midiendo. Si quieren. Moviendo el. El collar. Haciéndole así. Para ver dónde va a ir. Su siguiente piedra. O contando los dos dedos. Así. Y la siguiente. Y luego otros dos dedos. Y la siguiente. Otros dos dedos. Y la siguiente. Y así llenan todo su alambre. Voy a llenar este. Y ahorita continuamos. Aquí. Ya complete. Todo mi alambre. Ya lo llené. Ahora lo que vamos a hacer. Es. A ir devolviendo. Este alambre. Que veamos. Con el que veamos. Puesto la última piedra. En cada alambre. Eso nada más. Era algo provisional. Mientras terminamos. Todos. Y. Cuando los estemos soltando. Pues los vamos a mantener sujetos. Ok. Vamos a buscar los otros. Aquí está. Nada más. Es regresar el alambre. Y jalar. Vamos a tomar. El último. Aquí está. Es regresar. El alambre. Y jalar. Ok. A ver. Después de este. Enredadero. Que se me hizo con la. Con la pinza. Les muestro. Aquí lo tenemos ya. Todos. Todos nuestros alambres. Llenos. Ok. Déjenme los acomodo. Los tengo así. Ahora lo que voy a hacer. Es. Ponerle su grapa acá. Y su cadena. Ya casi lo terminamos. ¿Ven? Ven que bonito. Se va viendo. Muy muy lindo. Y quedan así como suspendidas. Las piedritas. Se ve muy bonito. Este tipo de collar. Ok. Aquí yo voy a hacer un corte. Para no tener tanto. A ver. Ya iba a utilizar mis tijeras. Ya ven. Aquí tengo ya. Mis tres grapas. Y voy a. Regresar. Otra vez los alambres. Por estas dos grapas. Porque la tercera. La quiero para tapar. En donde haga el corte. Cuando ustedes compren. Las grapas. Pidanlas. Del número 2. Para que puedan caber. Todos sus alambres. Esa es la medida. Grapas del número 2. Entonces los vamos a estar. Regresando así. Nuevamente. Todos mis alambres. Si no caben todos juntos. Pues de uno en uno. A mi ya no más me falta meter. Estos dos. Ahí está otro. Y nada más vamos por el. Cuarto. Así. Y vamos a. A meter. Ahora este. Así lo regresamos. Aquí está ya. No. Ahí los tengo ya. Los. Cuatro alambres. Ahora los voy a. A jalar. Hacia acá. Así. Vamos a irlos. Jalando así. Miren. Aquí. Si yo inicié. Con mis piedras. Aquí. Entonces tengo que buscar. Que mis grapas. Queden a la misma distancia. De esas piedras. Entonces las voy a subir. Un poquito más. De aquí. De aquí. Ok. Vamos a ver. Ahí me quedaron mis piedras. Y ahí mis grapas. Y ahí está. A la misma distancia. Entonces ahí con la parte plana de mi pinza. Ahí voy a presionar. Así. Y me quedan así. Ok. Entonces ahora voy a hacer el corte. Aquí. Muy pegadito. De todos los alambritos. Que. Me. Tengo el excedente aquí. Aquí. Ahora esta grapa que tengo aquí. Voy a tratar de ponerla. Sobre esos. Alambritos. Y voy a presionar. Listo. Ya presioné mi grapa. Entonces así me aseguro. De que no vaya a lastimar la piel. Ahora aquí. Voy a tomar mi argolla. Vamos a abrirla. La ponemos aquí. La ponemos en la cadena. Y listo. Este trámito de cadena. Lo utilicé nada más. Como para darle esa extensión. Al collar. Por si lo quieren utilizar. Más largo. Pero así es como quedaría. Y así. Es como quedaría. Este collar. Y bueno. Finalmente. Este es el resultado. De estos hermosos collares. Díganme. Que les parecieron. Si los van a realizar. Miren. Aquí les tengo. Esta otra opción. En este lindo color. Aquí utilicé. Algunas perlas. Y unas gotitas. Ustedes pueden utilizar. El material. El color. Que ustedes deseen. Bueno chicos. Chicas. Espero que este video. Les haya gustado. Y haya sido de utilidad. Gracias por ver.